Yo estuve por los pueblos yaquis con ese propósito, firmé un compromiso de justicia a los pueblos yaquis. Ahí se incluye el resolver todas sus demandas. Hay en un pueblo una división de la gente, de las autoridades. Parece que este grupo no está de acuerdo con participar en lo que se está planeando en lo general. O no tienen la información adecuada. Creo que debieron ir, ahora que estuve por allá, a escuchar y a expresar su inconformidad. Siento también que hay manipulación. En todos estos casos siempre se meten los políticos corruptos, los que siempre se aprovechan de la ocasión. Si ellos insisten, presidente, en que tienen que hablar con usted, ¿qué se haría en ese caso? También, pero no hay necesidad de que vengan y ojalá y se lleven a un acuerdo y que no se dejen engañar y manipular por nadie. Porque ahí en Sonora, como en Chihuahua, es algo parecido por lo del agua, como vienen las elecciones, ya salieron los candidatos y los intereses partidistas. En el caso de Chihuahua, un senador del PAN y unos diputados del PAN dicen que no hay que quitarle el agua a Chihuahua. Están actuando con demagogia, queriendo obtener simpatía. Ahí está el senador Madero y otros diputados sacando manifiestos. Ahora ya le salió lo patriota. Se convirtieron en defensores del agua. Que no politicen estas cosas. Entonces, imagínense si no cumplimos con el acuerdo, que es, dicho sea de paso, uno de los mejores acuerdos que se tienen con Estados Unidos. Si no cumplimos, pueden pedir los estadounidenses la revisión del convenio o tomar medidas en contra del país, incluso de Chihuahua, porque es frontera con Estados Unidos. Y nos afecta todo por la demagogia, todo por los intereses personales, por intereses partidistas. Como que ya no. Es el tiempo. Es las manobras.